¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas, muchas gracias por estar de nuevo visitándome. Hoy les traigo un desayuno riquísimo con avena de dos maneras. La vamos a preparar con plátano y con manzana. Van a ver que nos va a quedar bien, bien rica. Acompáñenme. Miren, vamos a empezar con la primera avena. Esta la vamos a estar preparando de plátano. También vamos a preparar una con manzana. Miren, vamos a poner, esta es una taza de leche de almendra. La pueden hacer de su leche de su preferencia. Y aquí es donde vamos a cocinar nuestra avena. Le voy a estar poniendo media tacita de avena, miren. Esto es lo que yo le pongo y una taza de leche. Miren, la avena se cocina bastante rápido. Ya se nos cocinó. Y pues como todos sabemos, la avena ayuda mucho a reducir lo que es el colesterol malo. Y también tiene mucha fibra y facilita el tránsito intestinal. Y también ayuda mucho con las enfermedades cardiovasculares. Mi mamá a veces le sube lo que es la presión. Padece de presión alta. Y le recetaron la avena y le ha ayudado bastante, miren. Miren, la vamos a poner aquí en un bowl. Ya se nos cocinó. Para picarle lo que es el plátano. Les recomiendo este desayuno. Aparte, te mantiene bastante tiempo así. Que no te da hambre rápido. La avena ayuda mucho. Miren, ahora sí le vamos a picar el plátano. Pueden acompañar. Yo le voy a estar poniendo nueces. Le voy a poner un poquito de coco. Pero ya está a su gusto. También se las recomiendo con granola. Queda bien rica. Miren, le voy a poner la mitad para revolverla. Miren, voy a revolver. Le puse la mitad del plátano. Lo vamos a revolver. Si ustedes gustan, le pueden poner un poquito más de leche. Como sea su preferencia. Miren, ya que está revuelto así. Le voy a poner arriba la otra mitad del plátano. Le voy a poner un poquitito de vainilla. Le da muy buen sabor, un toquecito. Y ahora sí lo voy a revolver. Miren, le vamos a poner un poquito de coco rallado. Yo no le pongo azúcar ya a esta avena. Porque el coco y el plátano tienen mucho azúcar. Para mí ya está bien. Pero pueden utilizar el endulzante de su preferencia. Puede ser miel. También le voy a estar poniendo así para que quede un poquito más crujiente. Nueces. A mí las nueces me encantan. También si gustan, le pueden poner un poquitito de canela molida. Me lo voy a poner muy, muy poquito. Le da un toquecito bien rico. Y ahora sí, aquí tenemos un desayuno bien completo. Miren, bien rico. Miren, ahora vamos a hacer la que va a llevar manzana. Esta la voy a estar preparando con leche de soya. Miren, va a ser el mismo procedimiento. Es una taza de leche. Pero como les dije, si la quieren un poquito más jugosita, le pueden agregar más leche. Y yo lo que siempre consumo es media taza de amendo. Lo vamos a cocinar con el mismo procedimiento que la que hicimos con el plátano. Miren, ya cortamos aquí la manzana. Vamos a ver si ya se nos cocinó la avena. Miren, ya estuvo la avena. Ahora sí la vamos a poner en el bowl. Se cocina bastante rápido. Miren, ya vamos a poner aquí en un bowl la avena. Quedó así, espesita. También la pueden hacer con chocolate. A veces yo lo que le hago, le pongo un chocolate en polvo, cocón. Y también queda muy buena. Vamos a ponerle ahora sí la manzana. Ya la tenemos aquí. Y le voy a estar yo poniendo miel de abeja. También le pueden poner miel de maple o stibia, lo que ustedes gusten. A mí en lo personal no me gusta mucho ya ponerle azúcar. Más que muy poquita porque todo. Recuerden que el plátano o la manzana tienen mucha azúcar. Vamos a poner sus almendras. Y también a mí se me hace muy muy buena, miren. Ahora sí le vamos a poner un poquitito de canela, mica. Me encanta la avena con canela. Miren, ahora sí vamos a probar la que tiene el plátano y nueces. Miren qué rica, nos queda un poquitito de canela. Y aparte la avena llena bastante. Nos quedó perfectísima la nuez. Le da ese toquecito crujiente. Y el coco le da ese dulcecito. Así que se las recomiendo así. Queda muy muy buena. Y es ideal para un desayuno también para sus niños. Ahora sí vamos a probar la manzana. Miren qué rica. Acompáñenme. Definitivamente. Se las recomiendo así con la fruta fresca. Con la miel queda riquísimos. Estas ideas de preparar la avena así. Pueden ponerle la fruta también de su preferencia. A mí me encanta en lo personal lo que es la manzana y el plátano. Así con la avena. Muchas, muchas gracias. Si les gusta la receta, por favor, déjenme su like. Compártanla para seguir creciendo. Y si no se han suscrito aún al canal, háganlo. Es muy fácil. Y prendan la campanita, como siempre les digo, para que les llegue la notificación. Muchas gracias y los miro para la próxima.